¿Qué tal amigos de las redes sociales? Aquí el compa Chendo, aquí en la palapa del cangrejo y ahorita vamos a hacer unos tacos de bistec de mi estilo y mi manera de hacerlo y como vean, aquí tenemos todos los ingredientes que necesitamos aquí tenemos nuestra tortilla de harina nuestra salsa de bistec que hizo un amigo y también un salsa mexicano que nos hizo otro amigo o sea que, bueno, el vecino y que es un taco sin cebolla y cilantro y limón y también nuestro hermoso bistec de Nueva York y hay que calentarlo ahí luego hay que dejarlo ahí por unos 4 minutos y darle la vuelta por otros 4 minutos y se quedará como este que está por aquí luego aquí también y ahorita estoy calentando las tortillas para hacer nuestros hermosos tacos luego mientras que se cocina hay que cortar el bistec como vean está cocinado mediano como vean que está un poco rosa por aquí aquí también voy a seguir cortando voy a seguir cortando luego nuestro plato por aquí vamos a hacer unos tacos vamos a hacer unos tacos luego hay que echarle un poco de nuestra carne que hicimos un poco más para el otro taco ok ok luego hay que echarle un poco de nuestra carne hay que echarle nuestros ingredientes primero lo primero nuestros cebollas luego cilantro y luego nuestra salsa de bistec y luego nuestra salsa de bistec mexicano y luego nuestro limón miren como quedó nuestros tacos de bistec bistec de Nueva York y ahorita una vez hay que probarlos a ver como nos salió está rico chingón muy chingón si tienen la oportunidad prueban esta receta porque si la recomiendo y no olviden de suscribir de mi canal y y poner me gusta en mi video y comentar a ver como se salió este taco para ti y pronto va a haber más videos con invitados no olviden de no olviden de suscribir de mi canal nos vemos hasta la próxima adiós